Viajemos hasta hace 7.200 años en los yacimientos de Portalón de Cueva Mayor en Atapuerca. Aquí, un equipo de arqueólogos ha descubierto algo nunca antes visto en Europa. Los suelos creados por los primeros agricultores y ganaderos de la península ibérica. ¿Cómo lo hicieron? Pues con una mezcla de ramas prendidas en fuego y arcilla. Imagínate la sensación de hogar que nuestros antepasados quisieron crear acondicionando espacios para vivir en el Neolítico. Y no solo han encontrado estos suelos únicos, sino que también una gran cantidad de cerámica, industrialítica, industria ósea y mucha fauna. En la Galería de las Estatuas se está trabajando en recuperar más sedimentos y fósiles y los resultados definitivos de las dataciones podrían estar disponibles a lo largo de este año. Además, este yacimiento es especialmente interesante ya que ha proporcionado restos de ADN de más de 5 neandertales. También útiles de tecnología Neandertal y numerosos restos de animales que coexistieron con aquellos humanos.